Que vamos a hablar de la soledad de dos en compañía. ¡Ay, cabrón! ¡Qué duro eso! Que hay muchísimas parejas que viven bajo el mismo techo, que duermen en la misma cama, pero que finalmente están tremendamente separados uno del otro. O sea, están pero no están. ¡Solos en pareja! ¡Solos en pareja! O sea, finalmente sí puedes dejar a compartir tu soledad con tu pareja en el sentido de que respetamos los espacios personales de cada uno. Pero no me refiero a eso, sino me refiero al hecho de estar a fuerzas en esa relación porque no has tenido el valor, la honestidad, la conciencia de sincerarte contigo mismo, de sincerarte con tu pareja y darle las gracias y en determinado momento ya terminó el amor. Porque como dijera José José, el amor acaba. O sea, no siempre el amor tiene que ser colorín colorado y vivieron felices para toda la vida. O sea, finalmente en las relaciones de pareja y cualquier fenómeno en la vida misma, hay ciclos. Y lo importante es saber reconocer cuándo nuestro ciclo terminó. A veces se ha dicho que es un fracaso, pero no es así necesariamente. Simplemente es entender que quizás nuestro ciclo terminó y sería mucho más enfermo, sería mucho más desastroso incluir a los hijos, a la familia, el no reconocer que quizás nuestro ciclo ha terminado y que lo mejor es ser adultos y desde ese estado de adultez darnos las gracias, bendecirnos, estar conscientes y tuvimos hijos que quizás el vínculo como padres, es decir, estará por toda la vida, pero que nuestra relación como pareja, pues tenemos derecho a decirnos gracias, tú continúa tu camino por donde tú elijas y yo continúo mi camino por donde yo elijas. Oye, eso que estás diciendo es el dedo en la llaga para mucha gente que nos está escuchando, porque mucha gente se mantiene en su relación desde hace años cuando ya no existe la relación, poniendo como pretextos hasta los hijos, porque hasta los hijos los usan para, porque no se atreven, como tú dices, a decir la verdad de lo que realmente no es un fracaso, ¿no? O sea, si igual las cosas funcionan o no, los ciclos terminan, pero no tienes por qué aniquilar no solamente una vida, sino dos vidas y después hasta tres o cuatro o cinco vidas, nada más por obstinarte en vivir esa versión amarga de la película. Y mucho es generado precisamente por esta frase famosa, ¿no? De miedo al qué dirán, ¿no? A qué va a opinar la sociedad, a qué va a decir nuestra familia, nuestros vecinos, cuando realmente y tristemente de todas maneras van a hablar. O sea, de todas maneras es difícil darle gusto a la gente, pero por principio ahí estamos mal, porque no tenemos por qué darle gusto a la gente, tenemos que darle gusto a nosotros mismos, y si yo estoy feliz donde yo estoy, pues entonces obviamente la gente que está a mi alrededor va a estar feliz porque va a recibir lo mejor de mí, pero si yo estoy desagusto con quien estoy y en donde estoy, obviamente lo que voy a irradiar, pues es amargura, es enojo, es histerio, histeria, porque no estoy con quien quiero estar. Entonces, además de que esto es un conflicto neurótico entre lo que debo, entre lo que tengo y entre lo que quiero, entonces tenemos que ser congruentes y honestos con nuestra vida porque hoy por hoy, hasta donde se ha podido comprobar, pues la única vida es esta, la única vida que cada quien tenemos es esta, y es única y es irreemplazable y por ende es valiosa. Pero si nosotros no le impregnamos ese valor a nuestra vida, pues entonces ¿quién se lo va a dar? Además, como tú bien decías, para los hijos, venir de un hogar de padres divorciados es muy difícil, pero vivir en un hogar en donde todo ya está destruido es mucho más malo. Es mucho mejor para los niños llegar a entender que finalmente tienen dos, dos, su papá y su mamá que gozan de cabal salud mental, que tuvieron algunos problemas y que se tuvo que ir adaptando un poco la vida, pero si ves a la mamá la ves bien y si ves al papá lo ves bien, que estar viviendo en un hogar donde nadie está bien y donde ese se supone debe ser tu hábitat y debe ser tu forma de ser en el futuro. Claro, porque además eso lo van a aprender los hijos. O sea, finalmente nuestros hijos, todo ser humano nace en blanco y va construyendo ese libro de vida en base a lo que va conociendo, viviendo y aprendiendo, respirando, y esas primeras inhalaciones de conocimiento de vida, usted la van dando tus padres o quienes juegan esos roles. Entonces, lo que vas tú aprendiendo y lo que va conformando tu personalidad, pues va siendo el hogar que respiras día a día. Entonces, a veces los papás piensan que los hijos no se dan cuenta. Cuando en mi experiencia como terapeuta, yo he tenido discursos de niños de 5, de 7, de 8, de 9 años, que me radiografían toda la vida de sus papás y piensan que como son niños, pues no se dan cuenta, porque como no se gritan enfrente de ellos, no se dan cuenta cuando realmente el 80% del lenguaje que transmitimos es metalenguaje, es lenguaje no verbal, y lo percibimos todos. Hay cosas peores que los gritos. Ah, sí, claro, por supuesto. Bueno, a veces las puras miradas, la energía... ¡Los silencios! Los silencios, claro. Por eso el nombre del programa de hoy, ¿no? Soledad de dos en compañía, ¿no? O sea, estamos en soledad, a lo mejor no nos gritamos, pero se siente que no estamos, ¿no? Y además se sabe que quizás hay terceros en medio, que a lo mejor él ya tiene un amante, o ella también lo tiene, y los dos lo tienen, entonces, pues qué necesidad. Y cómo... Cada uno puede ser feliz por su lado. ¿Cómo te contacta la gente para hablar de este tema y de 200 mil más que hay en la pareja y en la persona sola que tiene que resolver cosas de estas índoles? Estamos en el teléfono de mis oficinas, de mi consultorio, tanto para la terapia individual o de pareja o para el espectáculo que tenemos, tenemos desayuno show la próxima semana, el miércoles, de 9 de la mañana a 12 de la mañana, es desayuno show exclusivamente para mujeres, el manual de los hombres. Para todos los informes, el teléfono es el 5374-2961, 5374-2961 o mi página www.rubencarvajal.com ¡Perfecto, Rubén, muchas gracias! A tus órdenes, hermano, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Y nosotros nos vamos después de esta plática bastante peliaguda. Algunos deben estar ahorita echando el moco, pero pues así funciona. O se dan cuenta a tiempo o después es más difícil. Muchas gracias, señora. Un placer, como todos los días, buen fin de semana. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. El lunes, irremediablemente, a las 6 y media de la mañana estaremos por Foro TV y por W Radio. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale! ¡Gracias!